¿Qué es lo que se está esperando en el Congreso de la República? ¿Hay alguna estrategia? ¿Por qué no se presenta si ya tienen las firmas recabadas la moción de censura contra el ministro Maraví? Bueno, ante todo, decirle a la población que estemos haciendo lo más, que se puede decir es inteligente para no hacer daño a la democracia del Perú. Nosotros creemos firmemente en la democracia, creemos en el Estado de Derecho y creemos también en que los poderes del Estado tienen su ámbito, su autonomía. Entonces no podemos permitir que se venga al Congreso de la República a chantajearnos y que se puede presentar moción de confianza. Vamos por partes, por favor, congresista, para que todos nos podamos entender. A ver, dígame, ustedes ya tienen las firmas, ya tienen más de 42 firmas, por lo que yo ayer he estado escuchando de algunos congresistas. ¿Ya tienen para presentar la moción de censura? ¿Por qué no la presentan hasta este momento? Bueno, estamos dentro de los plazos, sobre todo que queremos darle oportunidad al presidente de la República que recapacite y no tengamos que censurar a un ministro. Ya hemos escuchado sus alegatos totalmente falsos y también le hemos encontrado también errores, o se puede decir, lo que ha hecho en la legalización de penaltes del Perú. Sabemos que ese es un acto totalmente anómalo y que violenta la Constitución Política del Perú y el artículo 42. Entonces, nosotros realmente deseamos que el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, escuche la voz del pueblo y que escuche también la voz de la mayoría, la mayoría parlamentaria que existe a un ministro idóneo. No deseamos entrar en la confrontación. Ese es el sentir que el porqué todavía no se presenta este documento. Hasta el día de ayer o el día de hoy se vencía el plazo para que se pudiera ver en el pleno y se presenta la censura. O ya no se va a ver en este pleno si no se va a alargar este suplicio. Sí, estamos en conversaciones con el señor presidente de la República. Los votavoces, la junta de votavoces ha tomado esa decisión y esperamos que el señor presidente de la República tome la mejor decisión. ¿Sabe cuándo venció el plazo para presentar el tema de la censura y que se vea en el pleno? ¿O todavía no sabe? No, nosotros estábamos sobre el tiempo, pero sencillamente el acuerdo de la junta de votavoces fue bien esperado. Van a esperar ya. Y cuando usted me dice que están en conversaciones, ¿se ha vuelto a dar una conversación o es la que todos vimos cuando fueron a Palacio de Gobierno? Sí, bueno, mediante cuentas de votavoces se ha conversado con las fuerzas que están dentro del oficialismo y queremos escuchar una respuesta positiva de parte del presidente de la República. La pelota está en la cancha del presidente de la República en este momento. No queremos confrontación. Y esto quiere decir que si la pelota está en la cancha del presidente de la República y ustedes no quieren confrontación, ya se van apaciguando las aguas y ustedes, ¿es posible que ya dejen de lado la censura? No, no. Estamos esperando que el presidente de la República responda en una forma adecuada. Debemos hablar en un plazo de esta semana para que él pueda tomar una mejor decisión y que la población sobre todo no sienta, no sienta que el Estado, que el Congreso es obstruccionista. Sobre todo queremos lo mejor y la idoneidad para el Perú en esta, la idoneidad en el cargo del ministro de Trabajo y también la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, escuchamos voces que probablemente haya modificaciones y la decisión lo tiene el presidente de la República. Hoy día han habido dos mensajes claros, me parece a mí. El presidente de la República ha dicho que en algunos espacios se viene imponiendo el virus de la interpelación y las censuras. En algunos espacios se viene imponiendo el virus de la interpelación y las censuras. En algunos espacios no, el único espacio que hay para la interpelación y la censura es precisamente el Congreso de la República. Eso lo ha dicho el presidente de la República el día de hoy. Y el día de hoy también se ha ido hasta el despacho del ministro de Trabajo, Iber Maraví, y se han sacado una foto sonriendo, agarrándose de la mano, y aquí no pasa nada. Estos dos mensajes son potentes. Esto acaba de pasar. Sí, el problema del señor presidente de la República es que tiene un idioma ambivalente. Un día dice una cosa y otro día su palabra no es creíble. Pero de todas maneras nosotros no tenemos ese ánimo confrontacional. Queremos escucharlo, le hemos dado el tiempo necesario para que él reflexione, para que no ocurra, no ocurra, pues, que ante la población se nos mire como obstruccionistas, ¿no? Creemos en la democracia, creemos en el Estado de Derecho, y que, bueno, pero si ellos van a insistir en el caso de oponerse fuertemente a lo que nosotros tenemos como principio constitucional dentro del artículo de la Constitución no respalda el poder censurar, interpelar a un ministro, creo que vamos a tener que realizar lo que ya habíamos avanzado, ¿no? El día de hoy se está viendo en la Comisión de Constitución el tema de la regulación de la cuestión de confianza, y hoy día el ministro de Justicia estuvo aquí en exitosa y adelantó que sí es que llega al Palacio de Gobierno, ¿no? Para ser promulgada, la van a observar, y si el Congreso la promulga por insistencia, ellos llevarán esta ley hasta el Tribunal Constitucional. Bueno, hemos visto, pues, las actitudes del señor Aníbal Torres, a pesar que es un connotado profesor de Derecho, pues, vemos que actúa no de acuerdo a lo que es el Derecho, sino que actúa de acuerdo a la conveniencia que tiene en su servicio el Presidente de la República. Nosotros creemos que nosotros podemos, dentro de la Constitución, habla que no solamente el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, también se puede interpretar, el Congreso de la República es intérprete de las leyes y también de la Constitución. Entonces, por lo tanto, nos estarían restringiendo una facultad que es propiamente nuestra. El Tribunal Constitucional tiene el grado de máximo intérprete como un dirimente, como un dirimente, pero nosotros sí, a nosotros no se nos puede quitar esa función que nos da la Constitución Política del Tribunal. Muy bien, pero entre todos los ministros pareciera que hay una división clara, ¿no? Los ministros que son más radicales, tipo Maraví, y los ministros que no son tan radicales, que son los moderados, ¿no? Es decir, Pedro Franque, el señor Aníbal Torres, y usted me está diciendo que él más bien actúa en conveniencia a lo que quiere el gobierno, pero el señor Maraví precisamente el día de hoy estaba diciendo de que no se debe hacer la cuestión de confianza, ¿no? Pero ahora de verdad que ya no sabemos si se va a hacer la cuestión de confianza, si no se va a hacer... Eso ocurre. Sí, en realidad, como usted dice, hay un mensaje ambivalente totalmente, porque Nina Moluarte dice otra cosa, ¿no? Pero él ha dicho... No se puede creer realmente lo que ellos dicen, no se puede creer. No tienen una posición clara o firme, y sobre todo tienen ese negacionismo que es propio, pues, de los regímenes de ultraizquierda, ¿no? Pero basándonos en lo que ha dicho el ministro de Justicia, que es el asesor principal en justicia, pues, de un gobierno, ¿no? Es la mano derecha el que le tiene que marcar el camino jurídico al presidente de la República, el que tiene que tener una actuación predominante en cuestiones que tienen que ver con la legalidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la legalidad. Entonces, él ha dicho que la cuestión de confianza no va a ir en el tema Maraví. El día de hoy lo ha dicho aquí, en Exitosa. Ya, bueno, eso es positivo. El problema es que, pero en el tema Maraví quizás no presenten cuestiones de confianza porque, bueno, se vería ante la opinión pública, pues, ¿cómo van a defender, van a presentar cuestiones de confianza por un hombre que tiene totalmente sus antecedentes, ¿no? Sí, pero después el presidente de la República va a su despacho, le da la mano, habla del Congreso de la República, Dina Boluarte dice que todavía no lo han hablado en Consejo de Ministros. Entonces, parece que hay una, de verdad, un desorden absoluto. Mire, el señor Iber Maraví debe conocerle algo, pues, al presidente de la República que, pues, por eso que tanto lo mantiene, a pesar del descrito que tiene, ¿no? A mí me daría vergüenza ante mis hijos que me observe el Congreso, me diga senderista, me diga que, sobre todo, que he violado la Constitución al reconocer a una Federación Nacional de Trabajadores de Educación.